Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando En muerte que siento, te ocorre un besito, subiendo y bajando Bailando, bailando Este fuego que hay dentro, subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, no aguento más Ya no puedo más, no aguento más Esta melodía, esta es mi fantasia Con tu filosofía, mi mente está vazia Ya no aguento más, no aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche loca, una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, besar contigo, vivir contigo Tú me no y tu boca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Entro en otra dimensión Tus labigos se aceleran a mi corazón